Ah 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 Eh Se han sentido represalias de parte del viciado en el resto corral Tienen miedo Una persona está actuando de una manera indebida en el cielo Eh Hacen presión a las personas para que no existan o amenazan Con ciertos iguales Cosas que no les se deben Todas las personas aquí por ejemplo ahorita Con lo de los créditos Con lo de los créditos Los tienen alabados que si van a la asamblea no les van a quitar el dinero Diciendo que son planes de gobierno Pues nada tiene que ver Pero la gente a veces Eh Peca de 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 No No es correcto pues Se toman de las instituciones que no les corresponden Nada tiene que ver los créditos con la función De aquí de la administración Eh Tiene razón la gente de tener No Eh La mayoría mira tenemos Eh muebles En las áreas comunes Si a punto de acción y a la mitad de la Y a la mitad de la Oye Como dices tú A mi si Y a los demás no Es claro y evidente que contigo la trans Te obligan a que Hagan lo que ellos quieran Las personas que no estamos, que estamos en desacuerdo con las actitudes de ellos Nos amenazan, nos han vuelto Contra mí me han levantado muchos falsos, hasta de robo Pero en fin es el problema de ellos Yo como parte del Consejo de Administración lo único que voy a hacer Del Consejo de Vigilancia lo único que voy a hacer Es denunciar lo que estamos viendo, no más Pero también hay personas honestas que no están de acuerdo Que salen a defender sus patrimonios Hay muchas, si hay una que otra que se dejan llevar Pero la asamblea ya está lista, se va a hacer el día 28 de julio Está convocada por el Consejo de Vigilancia Pretendemos que asustan, si es posible el 75% Pero pues si no, con el 50% más uno de los que voy a comer ¿Va a decir la asamblea? Yo sí, para mí es de vista muy importante Gracias No, no quiero involucrarnos ¿Qué tiene usted hecho de la próxima asamblea que van a hacer el día 28? ¿Van a hacer una asamblea aquí para...? Pues sí, pero es que yo no estoy preocupada en eso ¿Ustedes sonómenos aquí? Sí, pero no estoy ni con ellos ni con aquellos Ah, gracias No, no quiero involucrarnos, ya estoy muy desgastada Con todo lo que nos han hecho Y ahora ya no Ah, ya hay que cerrarse con sus uñas a la pierna ¿No? ¿Tienes que? Sí ¿Está muy bien esta convocatoria? Y hay que ir, hay que asustir todos los compañeros Porque ahí sí está... Hay, hay, hay inconformidad Inconformidad Por eso sí, eso se está... Sí, ¿no? Por eso se está... Les están omitiendo a la asamblea eso Con la inconformidad que hay Ajá ¿Pues está en el que hizo las personas de excluir? O sea, no sé, no son pleitos No son pleitos, sino que no están de acuerdo a aclaraciones O sea, como cuando no subimos a la asamblea para poner a esta mesa directiva Ustedes agarraron otras atribuciones que no, no, no No, 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 no especificaron pues como era ¿Usted cómo puede ser posible que un presidente tenga menos poder que un jurídico? O que un presidente de la unión tenga menos, menos poder que un administrador La mayoría votamos porque hacia afuera Es como si usted quisiera brincar al director del diario donde usted trabaja Entonces, probablemente ustedes cambien al administrador Probablemente sí Aunque hay otra asamblea para septiembre Hay otro, hay otro, hay otro Como para poder decir, ¿Usted me paga aquí, güey? ¿Va a salir a irlo? Ajá, 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 ajá Todos los que vengan para que ustedes vengan O sea, porque muchas de ustedes tengan por oídos acá de otro lado Y no es así, me acuerden más que vengan Y sé cuándo se acuerdan ¿Qué no? Para que no están en la ciudad Y no están peleando Gracias 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 ¿Qué te parece la que vaya a la próxima asamblea, el 28? De los fenómenos ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Pues, ¿está lloviendo? Para que haya algo bueno Sí Pero, ¿por qué? Para hacer aclaraciones Una aclaración Una aclaración Una aclaración Una aclaración de Hay ciertas comunas seguidas No, 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 no tengo idea, lamentablemente Pero, pero sí se aclaran las cosas, ¿verdad? ¿Tú vas a decir la asamblea? ¿Mándale? ¿Vas a decir la asamblea? No, ya La razón No, ya Yo estoy en donde dice Gracias Gracias A ver ¿Estoy escuchando por el samba? Sí ¿Vas a decir la asamblea del 28? Ah, pues sí Pues, ando viendo Yo creo que sí Estoy ando viendo ¿Sí? ¿Ya te metió el cine ahí? No, pero es que no tengo chance Porque anda ocupado Pero una chancita que hay Voy a ir Este He mostrado que hay cierto temor Entre unos condominios ¿Referente a qué? Pues le preguntamos No, yo le digo No, yo le digo nada Que no le digo nada Ah, pues es que mucha gente Que no, quiere meterse en problemas Ahí, pero Así, o sea que Pues andan viendo De qué lado De qué lado Se van Pues del lado Los de los azulos Los de los rojos Así es La política El pan y el frío ¿Sí? ¿Pero tú sí vas a existir? Sí, yo creo que sí Sí, sí Vamos a ir a la vuelta ¿Eh? ¿Tú estás trabajando aquí Tu negocio Con el volumen Cuando se está pasando aquí Cuando hay desincomunidad con algo No, no, pues está bien Las cosas Está bien Está bien ¿Pero sí vas a existir? Pues sí, o sea que Hay que existir A todos los eventos O sea Como los sindicatos En cuestión Hay que existir Para checar el ojo Hay que verlas cosas Así Quiero ver qué está pasando Quiero informar De cómo es Música bien Eh ¿Vas a existir a la asamblea? No sé ¿Qué le parece? No No Por favor Si Sigan ¿Vas a existir a la asamblea? Es un mensaje Dígame, ¿cuál es la pregunta? Mira, hemos ido con varios condominios aquí, ¿alguna gente como que tiene temor de hacer declaraciones? ¿Cuál sería la razón? Porque las personas que ahorita están en la cabeza tienen amedrentado el becagema, por eso. Porque no pueden opinar, porque vienen sus compinches a estarles ofendiendo, diciéndoles cosas. Por eso las personas tienden a no dar declaraciones. ¿Y qué problemas habrá aquí? ¿Qué problemas hay? Inconformidades. Inconformidades, que iba a haber un cambio, no hay ningún cambio. Se ha estado esperando el presupuesto de ingresos, de ingresos, el de gastos. Si pueden ver aquí alrededor, no hay ningún cambio, al contrario. Y desafortunadamente dicen que no hay dinero. ¿No se han hecho ahorita? Eh, ¿de dónde? ¿Tampoco? No se han hecho ahorita. Y pues ya vamos casi para el año, y pues los cambios no se han visto por ninguna parte. ¿Usted va a seguir, después de bonsamera? Claro, pues sí. ¿Ya se puntó ahí? Claro, pues sí. Que no va a ir ahí. Gracias. Un gato. Yo no quiero hablar Ay, yo no sé nada No, mejor allá ¿Se quiere? ¿Qué van a hacer aquí? La verdad Puro volanteo es lo que he visto Pero no tengo bases Para hacerte una entrevista Pero si no me lo pregunto Si van a asistir ¿Qué problema ha visto aquí? ¿Qué inconformidad hay? Me dejas Creo que no se han indicado ¿Vas a asistir a la asamblea? El 28 Estamos hablando del martes Estoy enterado en la asamblea Pero necesito informarme Parece que hay que apuntarse Ahorita se puede apuntar Ahorita necesito Informarme porque yo entro Salvo ¿Ahorita estás conforme Con el trabajar De los directivos Del Mente FM? Pues por mi parte No tenía ningún inconveniente O sea, siempre hay mejoras Que hacer Ellos saben Que es la chamba Que hay que hacer aquí Ahora sí que Pues así es cierto Y poco el tiempo Que se ha tenido Para trabajar Muchas veces se le apuesta A que se dé Pues los cambios ¿No? Conforme al tiempo Pero pues eso es lo que Te pudiera comentar Entonces ¿Vas a asistir a la asamblea? Informándome Sí Salve ¿Vas a asistir a la próxima asamblea? ¿En Chioto? ¿Qué hizo o asistir? Claro que sí Me interesa que salga esta gente Ah, la que está actualmente La que está actuando ahorita Está mal Pero ¿Quién está mal? Norberto Corral Y el administrador Me interesa que salgan Están haciendo mal uso De su facultad Están haciendo Que están tomando atribuciones Que no les corresponden Y eso no lo podemos permitir Más Aquí Le hemos contado Algunos condominios A señores aquí Y muchos No han declarado No querido hablar nada ¿Por qué le temen? Le temen Le temen A las represalias Temen nada Pues No sé a qué ¿No? Pero Uno tiene que hacer Usos de sus derechos Claro Entonces La gente Está temerosa ¿Tú no sé por qué? Porque Yo al menos No le tengo miedo ¿Por qué? Pues sí No debe de ser Entonces Y mucha gente Pero mucha gente Está en desacuerdo En lo que está La mayoría Está en desacuerdo Mira Cuando Hicieron ellos En la asamblea Mucha gente Confió en ellos Pero por parte De ellos Una traición Los traición Un abuso De confianza Sí Los engañaron Norberto Corral Hició una serie De irregularidades Para él Ser el El que Manda completamente Aquí en el mercado Él y el administrador Siendo que esas figuras De administrador Y de jurídico Son gente externa Y ellos Ellos Tienen entre ellos Para que todos Tengan el mismo Derecho De ordenar No nomás Dos personas O tres Como lo están Haciendo ahorita Ellos Eso es La inconformidad Que hay con la gente Con los locatarios Que porque Tienen que ser Dos personas Los que estén Ordenando Nada más Por eso es ¿Cuánto tiempo Tienes aquí En el mercado ¿Cuánto tiempo Tengo aquí En el mercado Tengo desde 1970 Échale pluma ¿Te imaginas Que sí? ¿Y los jurídicos El jurídico No tendrá unos 15 años 20 años Quizás Porque su mamá Y ahora Pero Pero te quiero decir algo El jurídico No es locatario Tiene un local Pero nunca Ha estado a nombre De él ¿Por qué? Por mañosadas Y lo que tú Quieres gustes Nunca ha puesto Ese local A nombre de él No es locatario Si no tiene algo Con que comprobar Que es locatario No tiene O sea El administrador Es hijo Es hijo De una locataria Tampoco No es locataria Y están tomando Las funciones De un Digamos De un locatario Como muchos Aquí hay muchas personas Con mucho interés De dónde Cómo llevar bien Este mercado ¿Entonces la próxima asamblea Va a ser para Tratar de cambiar La próxima asamblea Va a ser con el fin De que rindan cuenta Esta gente Y de cambiar A las personas Que están ahí Revocarles Esos Mandatos Que tienen Porque están Haciendo mal uso De ellos ¿Sí? Por eso es que Se está Formando Esta asamblea Para llegar A cabo Con eso Porque nos conviene Nos conviene Que sea así A ver